Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Interleaks Hoy os traemos el primero de una serie de vídeos en las que estaremos hablando acerca de Zelda Tears of the Kingdom Sobre diferentes aspectos, hablaremos de los personajes, de las mecánicas, de los compañeros Y diferentes teorías que, bueno, estamos viendo Y también teorías nuestras que analizaremos y expondremos en los diferentes vídeos que realizaremos durante estos días, chavales ¿Qué pasa, Ibi? ¿Cómo estamos, Kruk? Efectivamente, hoy nos toca Ganondorf, villano Así que hoy hablaremos un poco de qué creemos que es todo lo que hemos visto por parte del villano de Ganondorf Y veremos si es villano en este Zelda Tears of the Kingdom Así que como siempre os invitamos a dejar un like, suscribiros si no lo estáis Activar la campanita para no perderos los tres vídeos que vais a tener analizando cada aspecto de este videojuego Y sin más, vamos a comenzar En primer lugar, pues bueno, debido a este último trailer de 3 minutos y 55 segundos Hemos visto, pues, la presentación del legítimo rey del reino, en este caso, que es como lo presenta Nintendo Ganondorf Lo vemos rehidratado, no en su forma de momia, chavales Y bueno, también hay una escena que está creando bastante controversia Que es justamente al inicio, cuando se ve a ese personaje con la melena larga Que se parece muchísimo al heraldo de la muerte de Skyward Sword Bien ¿Qué puede ocurrir aquí? Hay varias cosas que podrían suceder, realmente La primera de ellas es que sea Ganondorf al 100% con todo su poder Y debido a la luna karmesí lo explote al máximo O que en este videojuego obtengamos a los dos personajes El heraldo y a Ganondorf Eso molaría bastante, la verdad Pero yo creo que eso no va a suceder en ningún momento Sino que Ganondorf, como tal, se convertirá en el heraldo, entre comillas Llamémoslo así, ¿vale? Con todo el potencial desatado debido a la luna karmesí Yo creo que es lo que va a ocurrir, ¿vale, chavales? Pero bueno, hay diferentes teorías en cuanto a esto, ¿verdad, Civi? Efectivamente, a ver, sabemos que Ganon es una porción, ¿no? Del poder del heraldo O sea, realmente Está nerfeado, ¿no? Pero, oye, que igualmente da por saco Por eso hemos tenido tantos juegos, ¿no? Pero lo que queremos llegar es que Tal vez Ganondorf Se convierta en el heraldo No a nivel O sea, no es el heraldo Pero sí se asimile a él a nivel de poder Debido a esa luna karmesí Y por eso tiene un parecido con el heraldo Porque el heraldo en su cabeza, en su cabellera Podemos ver un pelo alargado El cual es muy parecido Al que podemos ver en ese trailer Y además hay otro punto aquí a destacar Que es ¿Por qué? Si es Ganondorf ¿Vale? ¿Por qué ocultarlo? Es la pregunta ¿Por qué ocultarlo si unos minutos después Nos van a enseñar a Ganondorf? Porque, claro, la respuesta más obvia Es pensar que Ganondorf es él Pero Nintendo no hace eso Nintendo no te deja respuestas obvias Y lo sabemos Entonces, eso está puesto ahí Para que nosotros pensemos Que es Ganondorf Y al final no lo sea O Es que, claro, esto es una movida O a lo mejor está puesto ahí Porque ellos saben Que nosotros vamos a pensar Que ellos piensan Que Ese de ahí No va Creemos que no va a ser Ganondorf Porque no lo han mostrado Pero resulta que sí O sea Me explica un poco como el culo Porque es Jodidamente Eh Lioso Pero lo que quiero decir es que Esas dos opciones son las presentes ¿Quién es ese tío El cual nos muestra la cara? ¿Y por qué no nos la muestran? Porque al final Si es Ganondorf No hay ningún No hay ninguna razón Para ocultarlo Como tal Va a ser Yo creo que va a ser Ganondorf Sinceramente Uno Por el mural Que nos muestran al final Del tráiler Donde aparece Ganondorf Con los cuernos y todo Y la cabellera larga Y todo eso ¿Vale? Dos Porque Obtenemos varios estados De Ganondorf En el juego yo creo Lo obtendremos en forma de momia Y poco a poco Irá absorbiendo poder Hasta llegar A convertirse En la forma humana En este caso Gerudo De Ganondorf Y después Pues lo que os he dicho Chavales Yo creo que Incluso irá Recapando mucho más poder Absorbiéndolo Vete tú a saber de dónde Para llegar A esa forma Del heraldo De la muerte De Mise De Mise Conocido en inglés también Y Es lo que vamos a obtener Realmente O sea Nintendo Quiere hacer O pensar Que son dos personajes Diferentes Pero va a ser realmente Ganondorf Claro Perdón Que lo más loco aquí es Que el heraldo Rompe la espada maestra Bueno el heraldo Ganondorf Rompe la espada maestra Claro Ese es el tema Se supone que no podría Hacerlo Se supone que no Debería poder hacer eso Se supone A lo mejor es como Fai está debilitada Que lo dicen al final de Zelda Bro De Wild Que ya no emana La voz de la espada Es por eso Por lo que Ganondorf Al estar a pleno poder Es capaz de romperla Porque no debería Ser Es la espada destructora Del mal Se supone que no debería Claro Pero por otra parte Tenemos al búho este El pavo que sale Enfrente de Zelda Que dice que Link y la espada destructora Del mal Son la única Última esperanza Entonces Es un lío O sea realmente El trailer me ha gustado mucho Porque me ha creado más Dudas que respuestas Entonces eso me mola mucho Muchísimo ¿Vale? Pero La pregunta es Es que yo creo que tío El Hidaldo va a estar implicado De alguna manera Es que me cuesta mucho pensar Que va a ser solo Ganondorf Porque Ganondorf Como tal Es Un pringado O sea Ganon Ya son mierdas Pero Ganondorf Es como la fase media Y el Hidaldo Es como la fase alta ¿Sabes? Como Si nos pusiéramos A pensar En las fases de poder De Ganon Y de Ganondorf Y del Heraldo De la calamidad Sería Ganon Ganondorf Y el Heraldo Entonces Es lo que decías tú La probabilidad De que Ganondorf Se convierta en un Super Saiyajin Nivel 4 ¿No? Y le crezca la melena Y llegue a equiparar El Poder Del Del Heraldo De la muerte Pero claro Aquí surge otra duda ¿Por qué ahora? ¿Por qué Jamás habíamos visto A Ganondorf En este estado? ¿Qué hay de distinto A otro Zelda A Twilight Princess Por ejemplo O Ocarina of Time ¿Cuál es la diferencia? Yo creo Que ha pasado Tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Que En este caso Lo que es Ganondorf En ese sentido Acabará Convirtiéndose En el Heraldo En el Heraldo Como tal Porque Es la única Entidad En estos momentos Desde que Conocimos al Heraldo De la muerte Ya sabemos que Siempre se ha reencarnado Poco a poco Y continuamente En Ganondorf Y en Ganon ¿Vale? Para poder Llevar su cometido A cabo Pero en este caso Yo creo que ya Ha pasado tanto tiempo De acumulación De energía Que Y de maldad De ira Y todo el poder Que conlleva Que vamos a ver Como va a resurgir El Heraldo A través de Ganondorf Realmente Yo creo que va a ser Eso Realmente lo que va a ocurrir Además tenemos que Ganondorf Tiene la lágrima Del poder Supongo que será O yo que sé Que es lo que tiene En la cabeza No es que no se sabe No se sabe exactamente No se sabe exactamente Que lágrima es Pero a mi lo que me sorprende Es de estas lágrimas Es que parece que están Sustituyendo a la trifuerza Es lo que parece Porque como tal Sabemos que Zelda Ese membro de Wild Tiene toda la trifuerza Pero Es como si aquí La trifuerza Fuera Esas lágrimas Porque además Podemos ver como Otros personajes La tienen Entonces es muy curioso Es muy 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 curioso Y Yo no sé Sabes Cuál es la teoría Que a mi Más me cuadra De todo esto Que Ganondorf Ha sido el héroe De hace 10.000 años Y que Sellara dentro suya A Ganond Y que Debido al poder Del Elegido De hace 10.000 años ¿No? El poder que acumulaba dentro La corrupción Se haya podido hacer Con ella O sea Ese poder Se haya corrompido Entonces ya no es solo Ganondorf Es Un Ganondorf Con poderes ancestrales Es lo que me quiero referir ¿Sabes? Es un Ganondorf Plus plus Y de ahí viene Esa capacidad Para asemejarse Al heraldo De la muerte Porque tiene Bebe de los dos lados Es que Tío No sé cómo van a llevar Al villano En este juego Porque Si de verdad Quieren cerrar El ciclo No puede ser Ganondorf No puede ser Tiene que ser Una entidad superior A Ganondorf Es que es la movida Porque Si tú acabas Con Ganondorf Realmente No acabas Con nada Dentro de 10.000 años Va a volver a pasar lo mismo Y una Y otra Y otra Y otra vez Y supone O al menos lo que parece Es que Van a cerrar la franquicia Hemos visto personajes Que nunca antes Habíamos visto Hemos visto Como se descubren Razas Que llevan años Siendo un misterio Pero años Desde el inicio De la franquicia Estamos hablando ¿Sabes? Totalmente Y esto O sea No pueden Yo creo Es el final Van a hacer un cierre A este ciclo Además se le suma Lo de los uroboros O sea Y Ganondorf No es El punto de cierre De la maldición Es que esa es la movida Ganondorf Aunque sea Ganondorf A su máximo poder No podría Tío Estamos hablando De que Tendrían que acabar Con la maldición del heraldo Por eso A lo mejor Lo que dices tú De que El pasar tanto tiempo Con la calamidad Dentro Acabe convirtiéndose En el heraldo De nuevo Acaba tomando Tomando conciencia El heraldo Dentro de él Podría ser Pero claro Aquí entra una pregunta Lo de siempre ¿Es el mismo heraldo? Es que claro Yo creo que Si es el mismo heraldo Lo van a dejar Muy claro Pero muy claro Porque el hecho De no dejarlo claro Puede llevar a mucha confusión La verdad Totalmente De aquí Otra cosa Que hay que Recalcar Es que Uno Nos tenemos que ir a Process the Wild Muy importante ¿Por qué? Porque en Process the Wild Nos cuentan una historia Que es la historia De hace 10.000 años Donde se ve A la princesa Zelda Y se ve Al héroe Como había dicho Ibi Y es que El héroe que se ve En el mural Es exactamente igual A Ganondorf Rehidratado El que nos muestra Nintendo Los concept arts Oficiales Entonces Esa teoría Que teníamos De que Como decía Ibi Pues tuvieron que Encerrar al heraldo Dentro O la maldición La calamidad Dentro del héroe De hace 10.000 años Pues toma mucha relevancia Ahora mismo Otra cosa Es que La persona Que se ve La princesa Zelda Hace 10.000 años Quizás no era La princesa Zelda Sino La diosa Ilia Como tal Era la diosa Ilia Y el héroe Que a lo mejor En ese tiempo Era Ganondorf El héroe Es que yo creo Que el héroe Es que Es lo que más me cuadra Es lo que más me cuadra Que el héroe Fuera Ganondorf Y es eso Y él O sea El poder de la divinidad Que tenía El Ganondorf De hace 10.000 años El Gerudo Porque sabemos Que el héroe Se puede reencarnar En distintas razas En cualquier raza Nunca ha pasado Pero puede pasar Siempre ha sido Iliano Pero puede pasar Que puede reencarnarse En Gerudo En Goron En Zora En Orni En cualquier raza Eso lo deja muy claro Nintendo En el libro Que sacaron De Creando un Campeón De la historia de Hyrule También Que el héroe Con la representación De la trifuerza Del valor Puede reencarnarse En cualquier tipo de raza No únicamente El Link Siempre O sea que el Link Puede ser Un Gerudo Un Orni Un Goron Un Zora Lo que sea Un Kokiri Vale En cualquier raza Un Kolok También incluso Podría ser Sí Puede reencarnarse En cualquier raza Pero ¿Sabes lo más curioso de eso? Es ¿Por qué ponen ahora Incapié en eso? Es que es lo curioso ¿Sabes? ¿Por qué ponemos ahora Esa carta Sobre la mesa? ¿Por qué en ese libro Hacer esa aclaración Que realmente Si Podrían No haber dicho nada Y seguir Haciendo que Link fuera un iliano Una y otra Y otra Y otra Y se acabó ¿Sabes? ¿A qué viene esa aclaración? Es que es curioso ¿No? Es muy curioso Entonces Yo creo que sí Yo creo que El poder de De la diosa Ilia Es lo que sella O sea Como ese brazo ¿No? La diosa Ilia O Un poder ancestral Que le concedieron A A ese héroe Hace 10.000 años ¿Vale? Junto a las bestias divinas Es Lo que Digamos Usa El que es Ganondorf El que es el héroe ¿No? Para sellar La calamidad Dentro de sí Entonces Claro Cuando esa mano Se va Y se une A Link ¿No? Como se ve Seguramente en el tráiler Lo que pasa Es que el poder Que el propio Héroe Hace 10.000 años Tiene Que era mucho Porque al final Era parte de un Quiero decir Es el elegido Fue el elegido Se corrompe Ese poder del elegido ¿No? Se corrompe Entonces Provoca Que Es Tengamos ese Ganondorf Chetado Con Asteróides ¿Sabes? Con asteroides Con asteroides Con asteroides Realmente sí Porque Va a hacer que la luna Choque contra la tierra Sí Vámonos a mayoras Ya No pero Realmente es eso O sea Este Ganondorf No es un Ganondorf Corriente No es No es el Ganondorf De Twilight Princess ¿Sabes? Aunque esté Inspirado Como bien hemos comentado Antes En él Es un Ganondorf Definitivo Es Claro Es la forma definitiva De Ganond Es así Es Lo A lo más fuerte Que Ganondorf Podría aspirar Totalmente Pero aún así Es como ¿Cómo van a hacer Tío? Para acabar con el ciclo Es que eso es lo que Me perturba Es que Hubo un momento Tío Que llegué a cuestionar Me el hecho De si la diosa Ilia Realmente era buena Te lo juro O sea Porque En mi cabeza Por alguna razón Yo lo pensé Y si la pelea Entre el Geraldo Y la diosa Ilia Es algo Es una pelea ¿Cómo decirlo? Egoísta Entre ellos dos Y lo que ocurre Al final Es que los propios Ilianos Y Y el propio Ganondorf Incluso ¿No? Se rebelan Y dicen No queremos pelear Y entonces El malo Ya no son Un enfrentamiento Entre sí Sino nosotros Contra los propios Dioses Dios Ya me entendéis ¿Sabes? Entonces No sé tío Hay algo aquí O sea Creo que A tema de divinidad De lo que es La religión de Hyrule Va a tener muchísimo peso La diosa de Hyrule El concepto inicial El Geraldo Yo creo que No sé si estará Pero mínimo Referencias Vamos a tener a saco Porque es que La calamidad Que hemos visto Ya te digo yo que el Geraldo va a estar Sí Aunque Aunque no esté físicamente O sea Aunque no esté físicamente Va a estar de alguna manera ¿Sabes? Tiene que estar De aquí chavales Tenemos que Irnos A lo que estábamos diciendo antes La diosa Ilia Y Zelda Esto lo tendréis En el próximo vídeo Porque Es muy importante La conexión que tiene Con Ganondorf ¿Vale? El héroe de hace 10.000 años Que hemos estado comentando Porque en el trailer Nos dan a entrever Una cosa Bastante interesante Acerca de su poder El de la diosa Ilia Y esto se ve en el mural De hace 10.000 años Y bueno Ya os comentaremos En el próximo vídeo Que será mañana Todo lo que tiene que ver Con Zelda La diosa Ilia Y también Ese nuevo Zonan Ese nuevo personaje Que Rob puede tomar Dentro de este papel Porque se supone Que es otra divinidad Y es que Se me está ocurriendo Una teoría muy interesante Acerca de ese Zonan Chavales Mañana lo tendréis Mañana hablaremos de ello Gente Como siempre Suscribiros Activar la campanita Para no perderos Esos videitos Súper interesantes Y nada eso Recordad Dejad un likeazo Uniros como miembros Para apoyarnos De manera más cercana También Si queréis compartir el vídeo Tenéis abajo Un link para dar retweet O podéis coger el link Directamente Y compartirlo por redes Y nada Nosotros nos vamos gente Os mandamos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra Gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que quieres que sea De Interleager ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!